Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de congregarnos como tu familia. Gracias por la oportunidad que tenemos de saludarnos y estimularnos en este camino. Amén. Queremos pedirte que en el resto de nuestra reflexión de esta mañana, tu Santo Espíritu pueda profundizar nuestro amor por Cristo y nuestro amor unos por los otros. Lo rogamos en su nombre. Amén. Muy temprano hablé con Carlos Sabiñón, el hijo del Pastor Sabiñón, el hijo del Pastor Jacob Sabiñón. Carlos, que estudió aquí con nosotros, tocaba en la banda, me informó de la muerte de su mamá. Pastor Sabiñón y su esposa, pioneros de la iglesia, pastor, administrador, por toda la geografía del estado de Chiapas. Vamos a mantener en nuestras oraciones a la familia. Están allá en Chiapas. Muchas gracias por la música que hemos tenido esta mañana. Qué bonito es regresar a la iglesia y quedar envueltos en la música. Desde los voluntarios que con sus trompetas animan los cantos, el órgano, piano, la música especial de Carla y su papá. Muchas gracias. Qué bendición estar reunidos como familias aquí en la iglesia. Gracias también a Lucy por la historia para los niños. Una historia de acercamiento, de amor los unos por los otros. Muchas gracias también a los que nos ayudan con la transmisión. Ustedes que están fuera de la iglesia, mirando desde sus hogares en cualquier parte del mundo, en toda esta región citrícola, por el cable, no se dan cuenta de los camarógrafos. Nosotros los miramos aquí. Muchas gracias por este servicio voluntario y por los que están allá en el cuarto de transmisión. Gracias a Dios que podemos tener los equipos y la internet funcionando para compartir con todos ustedes. Muchas gracias también, Pastor Jesús Fernández, por la apertura del culto. Esta mañana nos están acompañando directores de facultad. Lorena, que es directora de la UM Virtual. El Pastor Juan José Andrade, que es tu valoración pastoral y es el director de la Facultad de Teología. El Maestro Fabio Campuzano, en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas. Muchas gracias también. Y estuvo el ingeniero Alejandro García, que es el director de la Facultad de Ingeniería y Tecnología. Mis saludos a todos nuestros hermanos de esta iglesia que están desde sus hogares. No podemos reunirnos todos por causa de los protocolos sanitarios. Esta mañana tenemos también una temperatura muy baja aquí en Montemorelos. ¿Cuántos grados tenemos ahora? A ver. En este momento aquí en Montemorelos, seis grados. Cuando llegamos a la iglesia estábamos a cuatro grados. Saludos a todos, especialmente a nuestros hermanos jubilados. Siempre me da mucho gusto saludarlos y siempre digo que son un cinturón de seguridad para nosotros. Muchas gracias. Envío mi saludo a Teresita de Ruiz. Ella tiene un gran ministerio ahí con su esposo. Cumplió años ayer en el círculo del Maestro Collins. Cumplió años Alba, cumpleaños Kelda, cumpleaños Teresita. Dios los ha bendecido y sin duda tendrán un lindo fin de semana. Agradecemos a Dios también por la lluvia. Hemos tenido, no mucha lluvia, pero hemos tenido lluvia. Hace mucha falta en la región. Seguiremos orando por la lluvia. También quiero decirles que vamos a continuar orando por Priscila Castañeda, la hermana de Misael. Un tremendo accidente. Ayer tuve una cirugía, como dijeron, larga. Me dice Misael que salió bien y esperamos que continúe mejorando hasta que se restablezca totalmente. Oremos por ella. Me sorprendió hace rato un niño, diría yo, pero ya era un jovencito. Ya se ve un joven, David Manrique, que viene desde Brasil. Me trajo saludos de su papá, el ingeniero Jorge Manrique, que estuvo con nosotros. Y aquí está por unos días, estudia arquitectura allá en Brasil. Y me dio tanto gusto saludarlo porque fue una familia que estuvo con nosotros muchos años. Y recordamos con mucho cariño nuestros saludos, por favor. Que Dios los bendiga. Los pastores nos han dicho que este mes de enero es un mes para recordar la importancia de la armonía como familia que somos. Una gran familia. La armonía que comienza en el círculo íntimo del matrimonio y se va extendiendo por toda la iglesia. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol San Juan. De allí hemos estado leyendo durante el culto y vamos a ir al capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 16. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. Y vean la frase que sigue. Es increíble. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Sí, el amor. National Geographic publicó un artículo acerca del amor en noviembre de 2017. Así lo define y explica. La oxitocina y la vasopresina son las hormonas más estrechamente asociadas al amor, aunque no las únicas. Las produce el hipotálamo y las libera la glándula pituitaria. Ambas influyen tanto en los hombres como en las mujeres. La oxitocina y la vasopresina interactúan con el sistema de recompensa dopaminergico. Y pueden estimular la liberación de dopamina por el hipotálamo. ¿Podríamos explicarlo más fácil? ¿El amor? Ni pude decir una palabra casi. ¿Podríamos explicarlo más fácil? Aquí mismo en la primera carta de San Juan. En el capítulo 4. Leeremos los versículos 7 al 12. Capítulo 4, versículo 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, amados, si Dios nos ha amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El pastor Samuel Schmitt fue uno de mis más queridos profesores en la Facultad de Teología. Ya casi al final de sus días, me encontré con él en su casa en California. De hecho, estaba también mi esposa y la esposa de mi profesor, la maestra Olga. En esa ocasión, el pastor me dijo, fíjense lo que me dijo, lee todos los días la primera carta de San Juan y agregó, allí está todo. Desde entonces, no puedo decir que la he leído todos los días, pero la he leído muchísimas veces. Y como dijo mi profesor, allí está todo. Veo que en este primer culto llegan muchas familias. Estaba mirando hace un momento la familia Martínez Balboa Gerardo con sus hijas, sus hijos. Qué bien, qué bonito que podemos estar las familias juntos. Allí es Saúl con su esposa, sus hijos. Las familias, abuelitos, incluso hay abuelitos, padres, nietos, las familias. En la primera carta de San Juan está todo. En este trozo que hemos leído en el capítulo 4, en estos versículos que leímos recién, hay, bueno, si estuviéramos en una clase o en un ejercicio les preguntaría, ¿cuántas referencias hay al amor como sustantivo o a las conjugaciones de amar que es verbo? ¿Cuántas? Saben que en este trozo hay 13 referencias al amor. Dije amor como sustantivo o conjugaciones del verbo amar. Y por cierto, todas las referencias están basadas en la palabra griega agape. Palabra que los cristianos adoptaron para describir el concepto más elevado del amor, agape. Todas son agape. A través de la historia ha habido muchas hermosas y también muy feas expresiones basadas en el amor. Historias, poesías, música, pinturas, esculturas, libros, películas, política, conquistas, edificaciones como el Taj Mahal en la India, lealtades, bodas, hijos, leyendas como el idilio de los volcanes basada en las montañas el Iztaccícuatl y el Popocatépetl. O la tristeza del Inca de los peruanos. Famosa literatura como Romeo y Julieta. Muchas historias de amor hemos leído alrededor del holocausto de los judíos por la Alemania nazi. ¿Y qué decir del famoso día de San Valentín? Sí, expresiones hermosas, inspiradoras y también tragedias, traiciones y muertes. Todo alrededor del amor. Qué bueno que podemos recurrir a la Biblia, la palabra de Dios, para adentrarnos en un concepto tan eterno como el mismo Dios. Aquí mismo en esta carta, Juan dice que Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Y fue San Pablo, les quiero invitar a leer en la carta de San Pablo a los Efesios. Y vamos a leer en el capítulo 3. Y dice el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué declaración? ¿Qué declaración? Bueno, toda esta semana hemos estado estudiando acerca de Jesús como nuestro hermano en la escuela sabática. Su amor. En el Nuevo Testamento hay 281 referencias al amor como el elemento que nos relaciona con Dios y que nos relaciona unos con otros. 281. Leerlas todas es realmente un desafío. Al final quedas extasiado. Que frases. Que profundidad y que sencillez para que la entiendan hasta los niños. Vamos a ver algunas. Mateo 5.44. Mateo 5.44. Dice, amad a vuestros enemigos. ¿Sabe? Amar a los enemigos. ¿Qué frase? Amar a los enemigos. Una cosa es pintarle la raya a los enemigos. Guardar distancia con los enemigos. Otra cosa puede ser tolerar a los enemigos, pero amarlos. Vean otra. Mateo 22.37 al 39. Todo consiste en las palabras de Jesús en amar a Dios y al prójimo. A Dios con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente. Y al prójimo como a uno mismo. San Juan 3.16. ¿Tienen que buscarlo acaso? ¿Saben qué? El amor se concreta en dar. En dar. Ese es el asunto. El amor se concreta en dar. Vamos a buscar otro. San Juan 13. 34. Creo que ese fue el que leyó Emiliano recién. El santo y seña de los hijos de Dios es el amor. Lean el texto. El santo y seña de los hijos de Dios. El santo y seña de una familia. Quienes la compongan. Dos, tres, cuatro. Familias completas o incompletas. Quienes la compongan. El santo y seña es el amor. El santo y seña de la familia, de la iglesia es el amor. Vamos a la carta de San Pablo a los romanos. Capítulo 13. Romanos 13. Y vamos a leer el versículo 8. No debéis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Apaga la luz y vámonos. Se acabó. Y claro, primero a los Corintios 13. La más sublime descripción del amor. Se la vamos a mandar a National Geographic. La más sublime descripción del amor. Así, si no tengo amor, nada soy. Se acabó. Nada soy. No importa cuántos sacrificios, no importa cuánto desarrollo lingüístico, no importa cuántas expresiones, hasta entregar tu cuerpo para ser quemado. Si no hay amor, no hay nada. Y luego lo describe. Y dice que al final, solo tres cosas. La fe, la esperanza y el amor. Y lo más grande de todo, el amor. Vamos a Filipenses, capítulo 13, versículo 8. Este sí es una declaración de amor. La deberíamos de poder usar en las bodas. 13, 3, 8. Filipenses 3, 8. Esta es una declaración de amor de San Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa es una hermosa declaración de amor. Vean cómo contribuye el amor al crecimiento. Primera de Pedro. Primera de Pedro 4, 8. La declaración es increíble de cómo contribuye a la edificación. Dice, y ante todo, Primera de Pedro 4, 8. Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cómo contribuye al crecimiento el círculo del amor. Y Primera de Juan, de nuevo, en el capítulo 5 y el versículo 3. Aquí hay una conducta muy concreta en el amor. Primera de Juan 5, 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Clarísimo. Les leí, les leí, les leí 10 declaraciones, hice, le llamé la atención a 10 referencias de 281 que hay en el Nuevo Testamento acerca del amor, en la relación con Dios y en nuestras relaciones mutuas. Pero en realidad, en esta primera carta de San Juan, hay 29 referencias al amor o al amar. En esta primera carta de San Juan, es el segundo libro del Nuevo Testamento en el que hay más referencias al amor. El primero es el Evangelio de San Juan. Resulta muy interesante que sea Juan el que escriba tantas cosas del amor, porque un día le dijo a Jesús, fuimos a predicar a tal pueblo y no nos hicieron caso. ¿Quieres que descienda fuego del cielo y los consumamos a todos? ¿Cómo creció San Juan, no? Pues el primer libro que tiene más referencias es San Juan y luego esta primera carta. Pero si consideramos el tamaño de los dos libros, en realidad la proporción con respecto del tamaño del texto, en la primera carta, el amor es la palabra relevante. Por eso el pastor Schmitt dijo, ahí está todo. Pero saben, otra palabra relevante en esta primera carta de San Juan es pecado. Por eso, en los versículos que leímos al principio, está el cruce de estas dos palabras y el fundamento de toda nuestra relación con Dios. Vamos a leer otra vez en el capítulo 4 y vamos a leer en el versículo 10. Aquí está el cruce de las dos palabras, pecado y amor, se cruzan. Y es el fundamento de nuestra relación con Dios. Dice el versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí se cruzan las dos palabras y prevalece el amor. Por encima del más grande de nuestros enemigos, que es el pecado. Ese, ese pecado que no podemos vencer, que San Pablo, el gran San Pablo dijo, aquello que no quiero hacer, eso hago. Y lo que yo quiero hacer, no puedo. Aquí en este trozo se cruzan las dos palabras y el amor vence por la victoria de Jesucristo. Este trozo de la carta comienza y termina con amarnos unos a otros. El pastor Misael Castañeda, el sábado pasado, hizo muchas referencias a la armonía entre nosotros. Nos habló del salmo que dice, qué bonito es estar todos juntos en armonía. El fundamento es el amor. Y es un asunto sobrenatural. El amor es de Dios. Vean cómo comienza este trozo en el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. Y miren cómo termina. Con una doble invitación a amarnos, versículos 11 y 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Entonces, quiero resumir sobre el amor. Número uno, el amor es Dios. Vean cómo dice el versículo 8. Dios es amor. De esto está hecho el amor. Ya vieron cómo nos lo explica National Geographic en su artículo. Es sobrenatural. Es Dios. Es su naturaleza. En segundo lugar, el amor de Dios se concretó en darnos vida. Vean el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Es que todos nosotros hemos nacido con una sentencia de muerte. Yo siempre comparo esto con un amparo. Todos nacemos con una sentencia de muerte y hay que buscar el amparo tan pronto podemos hacerlo. Por eso, el fin primario de la educación adventista es que los niños, los adolescentes, los jóvenes tengan un encuentro salvador con Jesucristo y vivan amparados contra la sentencia de muerte. El amor de Dios nos ampara, nos da vida. Por cierto que este versículo está, es un eco de Juan 3, 16. En tercer lugar, el amor es la solución al problema del pecado. Vean como dice el versículo 10. Envió a su Hijo ofreciéndose en sacrificio, dice la versión Dios habla hoy. Es la solución al problema del pecado. Y número 4. En el círculo del amor, es como reflejamos a Dios. Vean versículos 11 y 12. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Cuando nos amamos unos a otros, participamos de la naturaleza de Dios, nos unimos al programa de rescate de Dios y honramos a Dios porque lo reflejamos. que Dios nos bendiga. Que el amor entre nosotros se convierta en el santo y seña de esta gran familia, la familia de Dios.